Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso de la República, participó en el foro NOJ, un espacio de diálogo académico promovido por la Universidad Francisco Marroquín, donde tuvo la oportunidad de compartir de una forma amena y cordial con los participantes sobre el quehacer legislativo, la coyuntura nacional y las perspectivas de país. Desde el primer día de mi gestión, la prioridad en la agenda legislativa ha sido el fortalecimiento institucional y la reactivación económica, específicamente en apoyo a la pequeña y mediana empresa, porque eso es lo que más necesita el país en este momento. Generación de empleos con salarios y condiciones dignas son los únicos factores que pueden reducir la pobreza y por ende la migración, puntualizó el presidente Arzú. Presidencia del Congreso de la República